¡Eh, don Chia, don Chia! ¡Don Chia, mire para allá! ¡Miren que llegó! ¡Ue, ue, 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 ue. A sabiendas de que hay locutores que no son gustosos, tan abatidos de lechos acá, no dan corriente, no dan nota, se cruzan, se doblan, y la mayoría de veces se parten, Radio Popular y el mismo golpe de trae... ¡Viva mi nombre duro que yo lo quiero escuchar! ¡Dilegabilidad! No, Aristóteles, tengo la grasa, tengo la moña, tengo el aceite, soy demasiado, 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 soy demasiado duro, soy demasiado duro, soy demasiado duro, soy demasiado duro. Ay, arregoso que a mi me de un impacto en el corazón, ay, arregoso, arregoso, arregoso que a mi me de un impacto en el corazón, ay, así con ella yo fallé y de la casa nunca salía, ay, arregoso que a mi me de un impacto en el corazón, arregoso, arregoso. Cuando se goza, no, no, bro, dí, cálpame un chin del otro ahora, a mi me gusta el otro, viene, a capela, viene. Porque te enamoraste de las redes y sus mentiras de vitrina, y te pasas dando mito con botellas de boé vacía, platos de comida, piso estando en la piscina, y tu biografía dice, eres la hija de Dios preferida. Dando mito en Instagram, Facebook y Twitter, ya yo no sé qué hacer contigo, mujer. Ay, vamos, vamos por la calle. Aló, aló, DJ, DJ. Sí, papi, pidemos tu cancioncita. ¿Cómo tú estás, DJ? Tranquilo, feliz de la vida. DJ, yo quiero que tú me digas algo. ¿Qué es lo que hay que darle de bebé a la gente que viene metiéndose en lo que no le importa? Que no existe un Mercedes, que llegar al porqué cuando se sienta cruza los pies, porqué correa no se pela. Dime, ¿qué es lo que hay que darle de bebé? Agua de qué, ¿agua de qué? Agua de Blumen. Agua de qué. Sí, de Blumen. Ah, pues mira, maldito, esa misma agua, bébete un galón, porque yo soy tu vecino, Alonso, que tú ibas criticando. ¡Pero hijo de mí!